Aquí tienes que volver Aquí tienes que volver Aunque hace mucho tiempo Sé que tienes novio nuevo Pero te tengo que ver Como la primera vez Que entregaste tus amores Supiste lo que era un hombre Porque yo te lo enseñé Y después te abandoné Por unos caprichos míos Y no estoy arrepentido Pero tienes que volver Y no estoy arrepentido Pero tienes que volver ¡Pilla! Tu novio está muy contento Tu novio está muy contento Porque sabe que eres buena Pero va a pasar una pena Cuando vuelvas a tu puesto Como tú llegaste sola Solo tienes que volver Llorando lo voy a ver Cuando vea que lo abandonas Llorando lo voy a ver Cuando vea que lo abandonas ¿Quién se viste de lo ajeno? Todos mudan en lo bueno ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el pan y pierde el perro ¡Opa! ¡Venita! Música Si no hubiera sido yo, si no hubiera sido yo El primero en tu vida estaría más complacida con el que te conquistó Pero como ya pasó, lo que tenías que pasar No me puedes olvidar, te lo garantizo yo No me puedes olvidar, te lo garantizo yo Según dice el novio tuyo, serás él en el mañana Y no se va a llevar ese orgullo, porque no me da la gana No se va a llevar ese orgullo, porque no me da la gana Música 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 Música